Buen día, mi nombre es Crisay de Guadalupe Araujo de Meléndez, egresada de la Universidad de El Salvador en su modalidad en línea y a distancia. Este día, como parte del desarrollo de la finalización de mi servicio social, desarrollaremos el contenido de la unidad de cuatro con la temática de la utilización de otras herramientas tecnológicas. Esto es para los estudiantes de primer año de bachillerato en esta ocasión para los del Centro Escolar Católico San Francisco de Asís. La primera pregunta que tenemos que hacernos son ¿cuáles son las herramientas tecnológicas? Ya que hoy en día existen muchas y que, aunque no lo parezcan, sí nos ayudan y nos aportan enormemente a lo que es el desarrollo pedagógico con nuestros estudiantes. En una definición más global podríamos indicar que una herramienta tecnológica es cualquier, ya sea software o hardware, que nos ayude a realizar ya sea una tarea o realizar, en dado caso, los resultados esperados con ahorro de tiempo y el ahorro de recursos y personas económicos. La tecnología prácticamente está basada en lo que es la experiencia de personas o vistas desde el campo científico de los estudios que nos apoyan en dicho campo, es decir, una evolución de las tecnologías que se basa en la investigación y en la práctica. Entonces, si ya tenemos definido lo que es una herramienta tecnológica, ¿qué tipo de herramientas tecnológicas existen? Prácticamente esas herramientas están a disposición de todas las personas y nos ofrecen intercambiar información y conocimiento y muchas de estas son utilizadas ya que nos consumen menos tiempo y nos ayudan a obtener un mejor resultado de lo que estamos elaborando. Entre las principales herramientas tecnológicas que conocemos o más utilizadas están los procesadores de texto, las presentaciones multimedia y el diseño de fotos. Creo que el procesador de texto el más utilizado y el que mayormente se conoce es el de Word. También tenemos como procesador de texto o el principal generador de presentaciones multimedia que sería PowerPoint. Ambos los encontramos en el paquete de Office, y también tenemos para el diseño de fotos lo que es el Photoshop. Creo que también es uno de los programas más utilizados para la edición de fotografías incluyendo varios efectos que nos logran resultados profesionales en nuestras imágenes o en nuestras fotografías. También tenemos lo que son para el diseño de folletos Publisher y tenemos las hojas de cálculo. Tanto PowerPoint, Word, Publisher y Excel los encontramos en el paquete de Office en las diferentes versiones. Hoy en día se encuentra la más actualizada que es la del Office 365 o igual la última versión lanzada al mercado que fue la 2016. Publisher, aunque no es muy reconocido, es uno de los programas que nos facilita la elaboración ya sea de volantes, boletines, invitaciones, folletos, incluso hay diferentes plantillas para desarrollar otro tipo de documentos. Y las hojas de cálculo son las que nos permiten diferentes operaciones matemáticas de manera automática, ya que podemos organizar los datos ya sea en filas, columnas y podemos incluir diferentes fórmulas dependiendo de las operaciones que necesitamos realizar con diferentes personas o según la necesidad de cada una de ellas. Los programas y herramientas de administración de imágenes y fotografías digitales son muy importantes. y entre estos encontramos el Photoshop Express, el Snapshot y el Photoflexer. Prácticamente esto se trata de, en cuanto al Photoshop Express ya hablábamos anteriormente de uno, pero existe otra versión, que este es más sencillo de usar y ha sido prácticamente una controversia sobre las condiciones que se deben aceptar para usarlo, ya que recorremos que no todas las herramientas que están a nuestra disposición, si bien existen muchas, no todas son de manera gratuita sino que hay muchas que son de paga por un determinado periodo en el que se puede utilizar. También tenemos el Snapshot, que esto nos permite la edición de una, prácticamente una versión más pro, de los archivos RAW y la detección facial y efectos avanzados. Por otro lado el Photoflexer es más una herramienta de edición que nos encontramos en el programa online, igual que nos va a permitir aplicar infinidad de filtros y efectos sobre nuestras fotografías. ¿Cuáles son los formatos de archivos de imagen que existen? Si bien es cierto, podemos ajustarnos dependiendo de nuestras necesidades del tipo de imagen que buscamos, existen diferentes formatos y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál es la diferencia entre una imagen vectorial y un mapa de bits? No sé si alguna vez han escuchado la palabra vector o la palabra bits. Pues déjenme contarles que las imágenes vectoriales o vectorizadas son creadas mediante vectores, que están compuestos de líneas y formas escalables. Por ello, un gráfico vectorial no pierde la calidad por mucho que lo amplíes y se adaptan a la resolución de cualquier dispositivo de salida. Esto nos puede influir a la hora de elaborar documentos o flyers en los que necesitamos una excelente calidad. Entonces es por ello que tenemos que estar atentos al formato que vamos a utilizar con la imagen para que esta no salga pixeleada. Las imágenes de mapa de bits o rastalizadas son las imágenes con puntos que se van distribuyendo en una cuadrícula llamada pixeles. Estos puntos son perfectos para la imagen con mucho detalle y así definir bien sus contrastes y colores mediante cada uno de los pixeles. Anteriormente les mencionaba que hay que tener cuidado que no salga pixeleada. ¿Qué me refiero a esto? Por ejemplo, tenemos acá la imagen del vector en color naranja, es un color sólido. Por otro lado, la que es pixeleada, como bien lo menciona su definición, se va formando mediante una cuadrícula de diferentes pixeles o punto por punto. Entonces, ¿qué pasa cuando la imagen es muy pequeña y la queremos hacer mucho más grande? Tal como aparece en el color rosado el círculo, puede ser que se nos vean todos estos cuadros. Entonces, es por ello que tenemos que tener cuidado del tamaño que necesitamos de imagen para que no nos pase eso de que se vea, como bien lo menciona el concepto, pixeleada o punteada. Por ejemplo, si tenemos la siguiente imagen de la casa, cuando se amplíe el zoom, en el caso de la imagen del mapa de bits, se acabará viendo pixeleada o dentada, que es lo que les mencionaba. Sin embargo, en la imagen vectorizada, por mucho que se amplíe, seguirás sin pixelearse. La que tenemos a mi izquierda es la vectorizada y a la derecha es la vectorizada, perdón, y la de mano izquierda es la no vectorizada. O sea, acá podemos ver a qué nos referíamos con la definición de que al ampliarse mucho, cambia la manera en la que se ve o la resolución de imagen al extenderla demasiado. Tal como existen imágenes vectorizadas y no vectorizadas, también existen diferentes tipos de formatos según corresponda a cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, tenemos los diferentes tipos de imágenes vectoriales, que son el formato de imagen AI, la extensión de imagen SVG, el formato de archivo de imagen EPS. Veamos cada uno de esos, el formato AI es de Adobe Illustrator, ese programa es uno de gráficos vectoriales y el formato que más se utiliza a nivel, y es el formato que se utiliza a nivel más vectorial. Ya que es el que viene por defecto cuando guardamos los proyectos en el programa, es decir, es el nativo ilustrador. Pero al igual de eso no significa que si trabaja un ilustrador debemos guardarlo en esa extensión .ai, sino que podemos hacerlo también en manera EPS, PDF o incluso en formato de mapa de VIP. Dependiendo de la función que vayamos a utilizar o el tipo de extensión que necesitemos. Por otro lado tenemos la extensión de imagen SVG, que últimamente se está oyendo mucho hablar de ese formato de imagen, ya que podemos utilizar el formato SVG en el propio navegador, ya sea Chrome, Safari o Firefox. Siendo un archivo de imagen no muy pesado, sin perder la calidad e incluso podemos incluir animaciones a la propia imagen. Cabe destacar que podemos utilizar las letras de un formato que sea capaz de rastrear o indexar por Google, por lo que es una de las más grandes ventajas que tiene este formato para mejorar nuestro posicionamiento SEO. Y por otro lado tenemos el formato de archivo de imagen EPS, dejamos vectores de internet, ya que estos ya vienen en este tipo de formato. También tenemos el formato PDF, que aunque creamos que no se pueden tener imágenes en este formato, sí se puede. Y tenemos otros formatos de imágenes como el ODG, WMF y el CDR. Así como existen los formatos que escuchamos anteriormente, también tenemos los formatos de imagen rasterizados. Veamos cuáles son. Creo que estos se nos van a hacer un poco más comunes, ya que son los que regularmente encontramos en los diferentes tipos de buscador o los diferentes navegadores que sabemos utilizar. Inicialmente tenemos el formato de imagen JPG o JPEG. El formato JPG, que es con el nombre que regularmente lo conocemos, la mayoría de cámaras de imágenes que encontramos en internet son almacenadas en ese formato. Siendo el ideal debido a su peso, ya que las incluimos en nuestras páginas web o en nuestros diferentes documentos o diferentes tareas que elaboramos y nos mejora la velocidad de carga. El formato JPG o JPEG no admite transparencia, por lo que si pretendemos incluir esta característica en la imagen, lo mejor es que optemos por una extensión PNG. Ahora veamos que es una PNG. Bueno, dentro del formato PNG encontramos otras funciones de cantidad de información que almacena. Entre esos está el PNG8 y el PNG24. El PNG8, tal como lo indica su nombre, tiene color de 8 bits, por lo que puede llegar a mostrar hasta 256 colores en menor tamaño debido a la cantidad de información. Al igual que tiene imágenes con características y pesos parecidos a las GIF. Por otro lado, la PNG24 tiene un color de 24 bits, por lo que puede llegar a mostrar hasta 16 millones de colores. Y la mayor cantidad de información, transparencias limpias y es muy útil cuando necesitamos imágenes limpias de calidad, aunque sean un poco más pesadas. Eso se ajusta a ver a la necesidad que tengamos con nuestras imágenes. Por otro lado, tenemos el formato de archivo de imagen BMP, que es un formato Bitmap. Este es un formato de mapa de bits desarrollado por Windows y de ahí que suena prácticamente el famoso Paint que teníamos en nuestros ordenadores. Por eso es un tipo de extensión de imagen BMP, que es un tipo de extensión de imagen BMP. También tenemos la extensión de imagen TIFF o TIFF con doble F, el formato GIF y la extensión de imagen RAV. El formato de imagen TIFF admite el almacenamiento de colores hasta de 32 bits, por lo que tiene un elevado tamaño debido a la cantidad de información, siendo muy pesada. Además, no tiene pérdidas de calidad al comprimirse. Recordemos que a veces tenemos que llevar, no vamos a utilizar la imagen en nuestro ordenador, sino que tenemos que transportarlo a otro. Entonces, aquí tenemos la ventaja de esa, que podemos comprimirla sin perder la calidad. En cuanto al formato GIF, creo que todos hemos utilizado más de alguna vez una de esas, más que todo a la hora de hacer comentarios o enviarlos por diferentes plataformas de redes sociales. Entonces, ese formato puede tener hasta 256 colores y podemos comprimir también las imágenes, por lo que prácticamente ese formato de imagen suele ser pequeño, a no ser que tenga, verdad, unas elevadas animaciones. También podemos tener en cuenta que ese formato puede ser no compatible con todos los programas o aplicaciones, por lo que puede ser el receptor del GIF el que no llegue a verse. No sé si además de alguna vez ustedes han descargado una imagen que parece como un formato GIF y a la hora de pegarla, por ejemplo, ya no se ve la animación que esa poseía al inicio. Entonces, a esto nos referimos. También en la excepción de imagen de RAW, prácticamente ese es un formato en crudo, ya que es propio de las cámaras reflex digitales, ya que tiene toda la información y todos los datos de la imagen, tal cual se haya realizado o captado en la fotografía, sin haberse procesado. Y posteriormente de ahí, verdad, es que viene el nombre que es una imagen en crudo. Muy bien, ya vimos un poco de lo que son algunos de los formatos de imagen, ya que existen muchos más. Y ahora vamos a ver lo que son los programas de reproducción musical, que están dentro del contenido de la unidad. Creo que todos más de alguna vez hemos escuchado música en algún tipo de reproductor, pero es muy importante conocer qué es un reproductor de audio. Prácticamente lo que es un reproductor de audio o un reproductor de música, nos permite escuchar nuestros discos de música en CD de audio, MP3, OGG, WMA, WAV, que son los programas de reproducción de música característicos por poseer diferentes herramientas, como corrección de sonido y a la eliminación de pausa entre canciones. Entre algunos de los reproductores de sonido, encontramos desde los más actuales, algunos, pero un poco menos conocidos. Entre estos tenemos, creo que todos hemos escuchado a los Spotify, pero este es para Windows, viene para Mac, y Linux, y también tenemos una versión web. Es muy importante reconocer en qué plataformas podemos utilizar en nuestro ordenador dependiendo del sistema operativo que tengamos. Si hablamos de Spotify, podemos decir que es una de las plataformas que está actualmente, llamémoslo si más en moda o más utilizados por los jóvenes, ya que esta tiene una aplicación multiplataforma y es de origen sueco y se emplea para la reproducción de música vía streaming y nos permite escuchar en modo radio buscando los artistas o los álbumes o las listas de reproducciones creadas por nosotros mismos, en esta ocasión los usuarios. También tenemos la plataforma iTunes, que viene para Windows y Mac. No tenemos mucho problema para buscar reproductores de audio, video, pero para Mac sí. Prácticamente, si hablamos de iTunes, estamos hablando que es un reproductor, no solamente de medios, sino que de contenidos multimedia, y es desarrollado prácticamente por Apple, con el fin de reproducir, organizar y sincronizar sus iPods, sus iPod, sus iPods, sus iPads y comprar contenido multimedia en iTunes, ya que es un sistema basado en SoundChain MP, una popular aplicación de MP3 que es prácticamente para todo lo relacionado a la marca Apple. Tenemos también el Clementine, que es para Windows, Mac y Linux, y el TomWatt, que es para Windows, Mac y Linux. Relativamente, si hablamos de Clementine, se caracteriza por su interfaz limpia e intuitiva, por lo que está disponible para las diferentes plataformas existentes en Open Source. Y el otro reproductor que tenemos por acá, es bastante desconocido, ya que tiene una fuente de integración social mediante plugins, además de las opciones tradicionales que nos permiten enviar tweets a través de Twitter, o conectar con servicios como Spotty, SoundCloud, LASFM, Yamendo, Shardware y GrowShark. Tenemos también el Banshee y Eina. El primero que tenemos que apagar es compatible con Windows, Mac y Linux. Prácticamente, ese es otro reproductor open source interesante basado en una de las interfaces listas de canciones, disponible para tres plataformas principales, y nos permite sincronizar el contenido de nuestros dispositivos de iPod, para escuchar emisoras de radio o integrarse a las FM. El Eina, prácticamente es un reproductor de audio minimalista de código abierto para GNU Linux, que intenta imitar el formato de reproductor simple y manejable con Winamp. Prácticamente, este es muy sencillo, pero a la vez ideal para usuarios que buscan reproductores cómodos y sencillos, no muy complicados, ya que dependiendo la familia a la que pertenezcan, si son de Windows, si son de Mac o si son de Linux, estos llevan un nivel de complejidad diferente, ya que sus creadores tienen diferentes características que adoptan para cada uno de ellos. Así como hablábamos de los formatos de imagen y los diferentes tipos de imágenes que existen, también hay diferentes formatos de archivos de sonido y musicales. Me imagino que algunos de ellos les van a ser familiares o algunos desconocidos, así como hemos ido viendo diferentes reproductores o diferentes tipos de imágenes, ya que algunos son más utilizables, más manejables o de la preferencia de las personas que otros. Pero en este proceso estamos de aprender y conocer un poco más. ¿Qué es un formato de audio? Es la primera pregunta que nos podemos hacer. Prácticamente, un formato de audio es un tipo de archivo para almacenar datos de audio. Digital es un sistema informático. El ancho de banda máximo del formato de audio es de 20 kHz por una frecuencia de 40 y 50. Hay diferentes tipos de formatos de audio y diferentes características. Los formatos de audio pueden dividirse en tres tipos principales. Los formatos de audio sin compresión, los formatos de audio comprimidos sin pérdidas y los formatos de audio comprimidos con pérdidas. Estas tres características concluyen en que el diseño de los bits de datos de audio se denomina en formatos de codificación de audio y se pueden descomprimir o comprimir para reducir el tamaño del archivo. Por lo tanto, los formatos de archivo de audio se pueden dividir en compresión con pérdidas y compresión sin pérdidas. Pero lo que usamos a menudo es una compresión con pérdidas dado que hay pérdidas de datos en el proceso de audio digital y no podemos llegar a los que realmente no tienen pérdidas. Uno de los principales y más conocidos formatos de audio que tenemos es el formato MP3 y prácticamente es uno de los más conocidos. Por sus siglas de MP3 que son de MPEG-1 Audio Layer 3 Fue lanzada en 1993 y explotó en popularidad convirtiéndose finalmente en uno de los formatos de audio más populares del mundo para archivos de música. El objetivo principal de MP3 es triple ya que es eliminar todos los datos de sonido que existen más allá del rango auditivo de las personas normales reducir la calidad de los sonidos que no son fáciles de escuchar y comprimir todos los demás datos de audio de la manera más eficiente posible. Vale recargar que en 1993, aparte de que fue lanzado este formato de audio se popularizó más cuando salieron a la venta los reproductores que vinieron a aplazar los reproductores de CD y dieron el boom los reproductores de MP3. Más de algunos se ha de recordar de este suceso ya que no se le llamaban reproductores de sonido sino que se le llamaban reproductores de MP3 o un MP3. Aparte del de MP3 existen otros formatos que a lo mejor hemos escuchado o no sabíamos que existían por ejemplo existe un MPEG-4 o M4A esta es una excepción de archivo de audio codificado con codificación de un audio avanzado AAC que es una compresión con pérdida y en general el M4A se pensó como el sucesor del MP3 que no había sido diseñado originalmente solo para audio ya que puede ser que se nos haga familiar el MP4 pero es un tipo de formato de archivo de video no solamente de audio. También tenemos el AAC que por su sigla de Advanced Audio Coding fue desarrollado en 1967 al igual como sucesor del MP3 y si bien es cierto se popularizó como formato de uso no superó el MP3 como el más popular. Otro de los tipos de formato de audio más comunes es el WMA fue lanzado por primera vez en 1999 y ha pasado por varias evoluciones desde entonces manteniendo el mismo nombre de excepción que es un formato propietario creado por Microsoft. Tenemos los archivos o el formato de archivo WAB que es uno de los formatos más comunes por su sigla de Word for Audio File Format. El formato de audio fue desarrollado por Microsoft e IBM en 1991 y la mayoría de archivos WAB contiene audio sin comprimir en formato PCM. También tenemos el formato AIFF que es otro de los tipos de formato de audio similar a como Microsoft e IBM desarrollaron el WBAB para Windows. Si se fijan, esa es como una jerarquía en la que se han ido creando diferentes formatos siempre para sustituir el primero el que se lanzó primero o una versión mejorada. También tenemos el AU que es uno de los formatos de archivo de audio más simple y este fue desarrollado por Zoom Microsoft Microsoft System y es un formato que era común en las primeras páginas web y los archivos de audio AU deben tener también la firma de una etiqueta punto no AU sino que punto SND creo que esto es bastante importante ya que podemos llegar a confundirnos por ejemplo, todas las canciones valga la redundancia en formato MP3 van punto MP3 las WAV punto WAV pero en este caso las AU van punto SND muy bien esa fue prácticamente mi intervención en el desarrollo de lo que era el contenido de la unidad 4 por acá les dejo la bibliografía si quieren buscar mucha más información de los contenidos desarrollados al igual si existen dudas o no quedó clara alguna temática pues me pueden dejar en los comentarios pero es verdad que el contenido necesita un poco más de apoyo o un poco más de información para entender su correcto funcionamiento y con mucho gusto yo les desarrollo más contenido para que quedemos claro en lo que fue el desarrollo de esta unidad bueno pues como lo mencioné al inicio mi nombre es Criseta Guadalupe Araujo de Meléndez fue un gusto desarrollar este contenido con ustedes ya que es un contenido muy enriquecedor ya que muchas veces no se nos da de manera autónoma hacer búsqueda bibliográfica de esos materiales pero para mí fue más que un placer desarrollarlo con ustedes así que nos escuchamos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!